aquí se verá la forma de cómo se puede calcular en excel una valor presente teniendo entonces un valor futuro entonces se trasladarán cantidades de derecha a izquierda de un flujo de efectivo por lo que a eso se le llama descontar descontar de dar cantidades de derecha a izquierda el futuro al presente bien la fórmula para ello es esta que tenemos aquí en este caso la fórmula que se emplea es dividir el valor futuro entre 1 más y a la n pero también se puede hacer multiplicándolo como es obvio 1 más y a la menos n multiplicado por el valor futuro y tendríamos el valor presente valor actual el ejemplo en cuestión es este que está aquí es un ejemplo sencillo que se espera se necesitan recibir dos millones o tener dos millones dentro de dos años por lo tanto se desea saber cuál es el valor que se debe invertir el día de hoy para lograr acumular ese ese valor al 1 por ciento de interés mensual en 12 meses desde un año y bien pues entonces en el anterior a este recomiendo verlo en donde se calcula el valor futuro dado un valor presente ya explicado detenidamente en los argumentos obligatorios y no obligatorios de esta ventana que del asistente de funciones que nos arroja excel de este asistente de funciones que tenemos aquí que vamos a solicitar en esta celda para que nos dé nos dé el valor resultado una vez que hayamos introducido por supuesto los los datos vale futuros millones la n el número de periodos el n per de 12 que equivale a 12 meses y la tasa de interés que sería el 1 por ciento entonces una vez que se tiene eso como dije ya se explicaron todos estos puntos recomiendo ver ese vídeo procedamos entonces a al cálculo decimos insertar la función y nos vamos a financieras como está aquí o podemos ir a utilizar recientemente y le decimos valor actual va puedes ver también aquí todos los lo que lo que hace esta función ayuda sobre esta función y en todos los casos les los lees o recomiendo para que tengan mayor comprensión del del asistente funciones en este caso particular entonces la tasa de interés le decimos que es no es necesario que pongamos punto cero uno o sea también es válido sin embargo es mejor poner el valor de la referencia de la celda ya que podemos estar simulando sobre estos datos para obtener diferentes resultados que se pueda decir hacer una poquita de simulación ahí el número de periodos pues que tenemos aquí es 12 el pago no todavía no estamos con pagos o sea series de pagos uniformes por lo tanto no lo consideramos el valor futuro el valor futuro si lo tenemos es 2 millones se desea retirar por lo tanto es un valor positivo el tipo también lo dejamos todavía por ver no sería necesario y fíjense aquí ya nos dio el valor 1.774.898 le decimos aceptar y ahí lo tenemos 1.700 tal cual lo tenemos aquí en esta parte bueno de esta manera queda visto de esta forma pero también recomiendo esta otra puedes hacer un modelo como este donde dices el cálculo de un valor actual presente dado un valor futuro a interés compuesto f que es la f que es la n que es la tasa ponen los datos que serían 2 millones de valor futuro tenemos 12 de valor actual y la tasa sin equivocar el punto cero uno la tasa del punto cero uno por ciento y el valor te lo da automáticamente una vez que hayas por supuesto introducido aquí la fórmula esta fórmula y entonces con ello logras este este resultado así que es una manera muy práctica de hacer este tipo de ejercicios yo recomiendo recomiendo tenerlos así es muy cómodo ya que agilizar 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 pasos bien hasta la próxima chau 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 let it all out these are the things i can do without chau 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 ch